que onda bros como están bienvenidos a un nuevo vídeo al canal del infinito como ya todos saben se está jugando la playoff y justamente hoy primero de mayo se juega la gran final de este torneo el día de hoy les traigo la reacción de tpm a esta primera fase de este torneo debo mencionar que ti bien se junto con otros jugadores como de pro jaguares escaris e incluso el compita exception estuvieron reaccionando y comentando esta primera fase de este torneo aquí les dejo los mejores momentos más épicos y divertidos espero les guste espero les agrade y también les recuerdo que estamos muy cerca de llegar a la meta de 2000 suscriptores así que si no estás suscrito te recomiendo que te suscribas ahora mismo actives la campanita de notificaciones para que de esta manera puedas participar en el primer sorteito que se vendrá al canal y bueno amigos sin más en rollos vamos con el vídeo let's go oh si se mira muy vergas a ver quiénes van a jugar quiero ver al migo güey busquen busquen al del cabello gris a ver güey se mira muy bien imagínate estar ahí cabrón qué qué pedo güey épico épico hasta el nocturna el gilderson y el pinche ahí está el pinche el hawaiano ese quiénes son esos datos los de liquid güey ese es nocturno el zoom que le ponen güey ya sé cabrón se están mira güey grupo A grupo B grupo C uy el grupo D está pesado cabrón está el genburten los de G2 los de singularity son los de sudamérica creo super cabrón si mira las mesitas que les ponen güey de de covid papi de covid hubo mucha muchos jugadores profesionales mira ahí está el migo güey y el y el pinche ahí suspenso mira güey pistillo hay pistillo quédate el tapabocas culo a perro a perro a perro esos güey ya son a otro nivel cabrón esos güey esos güey ya están a otro nivel mira güey bien brillosa es de sebastián güey no ya no se rían güey ya güey esos están bien pitudos cabrón ahí debería estar mando si güey metieron a otro güey está bien nervioso el taishin güey si se ve bien rey nervioso la neta mira le está temblando a la mano a la vida esos güey se ve bien traigo perro canta no güey de pedos de pedos perro ah este es el naz el naz que no algo así güey a poco el naz ajá ajá algo así imagínate conocer a todos esos jugadores güey que chino güey es empire es en mira güey los patocinar retragón güey donde verga ahora si vienen los chidos se cerró en un lugar bien feo güey en medio del agua es una cárcel y la gana se dedican en una cárcel y la gana no lo hicieron en la posición que esperaban hay un ult justo detrás de ellos el blanco rollo encima de eso no puedes escoger detrás de esta imagen piensas que tienes apoyo es muy peligroso pero que no da la gana ha en la cama de la baja es muy peligroso es que hundreds ¡No! ¡No! ¡Dame tus escudos! ¡Dame tus escudos! ¡Dame tus escudos, RAP! ¡Vobol! ¡Vobol Me! ¡Vobol Me! ¡Dame tus escudos de cubina! ¿Por qué no me cubriste? ¡Para la hija de perra! Los enemigos tienen una zona muy verga. Están empezando a empujar. Están metiendo daño, wey. ¡Chécate! El Ganja es 1 contra... El Ganja es 1 contra el M3 Oh, 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 oh Sin miedo Oh, oh, oh Tiene, wey, 2 M3 en 2, Vivo Mi Ganja es 1 contra el M3 Mejor y Aníser con 2 500 de daño, este wey con 2,000 Ya mató a uno el Ganja, está penando Así no se ve 1 M3 Oh, 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 oh 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 El Ganja es 1,000 ¿Qué la sacan, wey? Sin pedo la sacan, wey Van 3-2 Ya la sacaron Ya la sacaron, wey Nada, y luego tiene la volta este, cabrón, wey Bajaron Anís, wey Ya lleva a Team Party No, wey ¿Neta? ¿Sí? No mames, cabrón Dale, Tito, estás quieto Y si la ganan No, wey Dale, Tito, cabrón Hermigo, Hermigo ¡Migo contra el mundo! ¡No, güey! ¡Vale pito, güey! ¡Po pinche third party de mierda, güey! ¡Qué hueva, cabrón! ¡Feriel, perro! ¡Llegó a los del... ¡Feriel, el third party de... ¡Ya llegó en Feriel, güey! ¡Desde el otro lado! ¡Vale, qué hueva, güey! ¡Mister Vín, cabrón! ¡Se han pasado de verga, güey! ¡Pasa a ver, güey! ¡Oye, güey! ¿A poco puede estar el coach ahí con ellos, güey? ¿Eh? ¿A poco puede estar el coach... No les dice nada... ¡Sí, no puede decirles nada, güey! ¡Hasta que acaban la partida, güey! ¡Oh, ok, ok! Es que si tienen problemas o algo... ¡Oh, ok, ok! ¡Gira, güey, los del ONMU! ¡Los del ONMU es un equipazo también, cabrón! ¡No, güey! ¡No se está matando solo, pero...! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wey, en el otro grupo, NRG, eliminó al SSG, güey! ¿Eh? ¿Ya? ¿QSM se está moviendo, güey? ¡Y el match in! ¡Noctway! ¡Liquid! 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 ¡No! ¡Mandaron a la verga al Gilderson, güey! ¡Mira, ahí está el pinche Fon! ¡Chécate, tío, si ese nos va a matar, güey! ¿A quién? ¡Liquid mató! ¡Verga, güey! ¡Pinche Cheater, güey! ¡Vete a la verga, güey! ¡No, le llegó a 3 parias... ¡Ah, sí, ese me llegó a 3 parias 7! ¿Neta? ¡Baglon! ¡Adiós, dros! ¡Queda RC! ¿RC cuántas kills lleva? ¿7 kills lleva este cabrón? ¡Wey, vale, verga! ¡Bajaron de Imperio! ¡Si la saca! ¡No, güey! ¡Reps! ¡Reps! ¡No, güey! ¡Al puto lobby, cabrón! ¡Mira, otro Reps en el... ¡A la Virga! ¡A la Virga! ¡Revivió a la Virga! ¡Revivió a la Virga! ¡Mira, güey! ¡Está rateando Nocturnal! ¡Qué razón, güey! ¡Sí, ya murieron los de México, María! ¡Verga, güey! ¡No, tide, David! ¡No,堪, güey! ¡No, Manchus! ¡Ya, güey! ¡Mult�, güey! ¡De Tuna Virga! ¡Dá, de la Virga, güey! ¡Ranch sus, Klee! ¡Nos da los del Senna de los Arralidis! ¡Es el primer lugar! ¡No estoy seguro, no estoy seguro! ¡No estoy seguro! ¡No, buen día! ¡No sigue vivo, mira! ¡Kali, 2! ¡Kali, 2! ¡Kali, 3! ¡Va! ¡Kali, 2! ¡¿Qué razón de la Virga, ¿síES Tuna? ¡No! ¡Gracias! Buenas noches Domba, estás solo corriendo por tu vida ahora mismo y estás ganando Husky, y en ese Team Empire ganó Game 1. Esa fue la mejor equipo que llegue desde la región de Avia. No sé si se llama, ¿cómo se llamó? They're on the back side of the zone. ¿Cómo se llama el equipo de Sudamérica, güey? Behind cover, behind the fence. I would expect Empire to get top three here. First line. And we see here IG going down, IG going out. I think he's in the best spot by far. Look at Kiki and K. And those of the back side right here, front cover. No man. Look, they're on the back side. They won the G2, güey. The of the chaotic, too. No, the of the G2. I think they're on the back side. They're going to hit the O.K. What's G2 going to do? The Wingman coming out, we're designed for a game of zombies. Yeah, that's right. Yeah, that's right. I'm going to move up here. A lot of KP for G2. No, no. Wey, it's like... How does it get in the middle of all of them? And no one hits, güey. And one gets in the middle, güey. And it's worth it. They hit him to the live. I knew he could be there. He's threatened to all of them. Look at the O.K. Look at the O.K. Look at the O.K. Look at the O.K. From the Diagon, they're on the top roof. And G2 is in a phenomenal visit. The horizon only comes out! It does get broken in the O.K. 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 And that's what G2 does best. The G2 boys are no one to play with here in the 3v3. Great Horizon ult coming out from Designful there. Pulls them into Storm. Forces the Valk to try to fly up out of it. One clip's in the back. And now G2. Look at them. They're just dropping bats. They have red armor. I mean armor. And look at the zone Greek. It pulls right outside the roof. If anyone is a threat to G2 right now, it is C9 with the caustic. And Kick on the backside. We have Alliance, C9, G2. We have United, Kick, and ADR all alive right now. The six squads off. Six of 18 off those squads. But don't forget C9 does have the caustic as we start to move forward. But I think the team to watch is G2. Do we think we should turn in to the caustic on Abrelli? Or do we stay on G2? I think we stay on with the boys from G2. They are looking sturdy right now. The shots are flying. The loot is plentiful. I think they need to take one more fight here on the roof. If they can secure the roof, they have a very good chance of winning this game, Wade. Yeah, I agree. 100%. I think C9 is the only threat right now to G2. They have a top side roof. The other side is going to need to fight. I mean, look at their loot. They're actually dropping down. The Q comes out from Dezyma right now. He's going to try to get a custom on this team on the right side. And the bubble doesn't come out early. He's a top spot. The shot goes down. The bubble from Resulta. As an ulti does come out. He's in and out. He's stuck right now. And Dezyma is in a bad spot. He actually drops down. And G2 is in a soup sandwich, as Bangalore would say. They start to swing down left side. He's ulti goes down. Desaiful the only one alive. He's not petrifying right now. As we start to move on from the left side. More arcs charge coming out. A Krypto ulti going out as well. I think this is going to be the end of G2 here. They don't have much of a play other than a fight inside. They're moving in right now, but they're going to get sandwich on the right side and the left side door. ADR dying right now in the kill feeders. Hockey's getting some kills here. G2 going down. Desaiful's most of them are going to die as well. He's going to try to stay on the roof. He goes down as well. And we're going to C9. We're going to go to Albaroli's POV right here with McKay. It's going to be Kik. I can't get Albaroli's POV. Kik getting a bunch of finishes right now. And Kain's going to kill him with G2 as Albaroli is the cost. It's still alive on top side. And Albaroli goes down and it's Hockey's in them on the roof right now causing an absolute destruction. Kik getting some KP. And it's going to be the Kik boys. 3v3. The 3v3v3 right now for the last three teams as the other two teams are final. Kik just needs to wait for the 3v3 to commence. And they start to move forward. Kik just needs to wait for the point. They are Spanish? No. One is Spanish. And the other is German. Kik got no kick. 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 Anxiety is coming too. Kik got no kick. No minimum 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 but ok. ¡SICRO VERGA! ¡Qué gran análisis de los gregos! No, 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 no. Lo puede hacer es un club, güey. Los de la banda, güey. Es que, ¿cómo aguantan estos gregos? Es que están aguantando muy chingos, güey. Es que los tribunos... Los nubes ya los juntieron como dos o cuatro veces, güey. ¿Te acuerdas? Que nos dejaron muy fácil. Yo creo que les va a pasar el guambe, güey. Les van a sacar el guambe estos güeyes. Es que es muy fácil. Ya nos dejaron jugar mucho. Tierra es una cara que va a darle una batalla en los ranchos, que parece que va a la sancha el Empire, y el número uno de Inia es el número uno. ¡Más guapo mundial! ¡Más guapo mundial! No un segundo. ¡Gracias! ¡Ciércate! ¡No se pierde! ¡Eeeh, eso no es algo, güey! ¡Ya, güey! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡Pero hacer party, güey! ¿Una sabe? ¿Cómo llegar? ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡El izquierdo se pierde! ¡El izquierdo se pierde! ¡No! ¡Ya se pierde! ¡Se pierde la verdad! ¡Siempre se pela, güey! ¡Siempre, güey! ¡Siempre, güey! ¡Siempre, güey! ¡No sé cómo le hace, güey! ¡No sé cómo le hace, te lo juro! ¡Como el menos valorado, güey! ¡Cuando es una verga! ¡Ok, ok! ¡Siempre valorado! ¡Siempre valorado! ¡Sí, ya sé! Debería tener más reconocimiento ¡Estás ganando el refs, güey! ¡Es que, güey, es que, cabrón! ¡El pinche refs, si quiere, puede ser el ayer! ¡Cabrón! ¡Usa cualquier tipo de mono, tiene un aemuy cabrón! ¡Yo creo que es el cabrón más completo de los de TSM! ¡Es que yo siempre le he dicho, güey! ¡Cuando usas bien un Gibi, usas cualquier leyenda, güey! ¡Porque te sienten bien! ¡Sí, de hecho! ¡El Gibi es el más complejito de agarrar! De agarrar, cabrón. Sí, sí, se ocupa mucha mecánica. Infravalorado, bros. Infravalorado. Infravalorado. Leí la meta así, güey. Sí, pero a la tensión se la lleva el Imperial siempre, güey. Anda viendo que limpiar. Uy, güey. No, 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 no. No tengo TP, no tengo TP. Se limpió un lado que no me caña, güey. Tienen granadas, güey. Ah, es una puta broma que usan de... Es lo primero que priorizan al ultiario, creo, güey. Lo que hice le fue de izquierdas, güey. Siempre llevan, güey. Siempre, siempre. No, pues es que nada malas usan cuando... Ven que están hechos... Bola, güey. No, adiós, güey. No, yo no sé si de hecho, güey. No, no chacearon, güey. No, no chacearon, güey. No, se escuchó nada, güey. Pueden re estar la de... No, está full el... Pueden no pelear. ¿Puedes mirar? ¿Puedes mirar a mí? Sí, por favor. Creo que estamos bien. Creo que estamos bien. Pura hasta la verga, hasta la verga, a ver Sulto, no tienes, no tienes heal También nos hicieron caer, a ver, a ver Están jodidos de solo, wewe Ya casi tiene Portal Imperial, creo, wewe No, Rebs No, no, la cúpula, wewe, adelante No, 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 we can't, just shut the fuck up I'm going to take the fuck up No, don't you, we But he told him to get it Evan, just leave, just leave No, he didn't get it, we But he didn't have it That's going to be the seventh place of TSM, it's going to be the Hundred Thieves taking the out Puraix The Imperial, wewe It's a, this is intelligence And he told him, imagine that you tell me, this You tell me, almost, that you tell me, we, that you make decisions fast about our thieves out when we're sending it Once we arrive here, they just finished their own Of course, we can't Look, there we are Ahí está el Prodigy, güey. ¿Qué puedo? ¿Dónde? ¿Dónde está el Prodigy? ¿Dónde está el Prodigy? ¿Dónde están los varios? ¿Dónde está el Prodigy? El ELEVATE de Sudamérica está en este también. La batalla de las Américas es aquí. La última rival es el FSV47 de APAC Nord. ¿Dónde está el Prodigy? ¿Dónde está el Prodigy? ¡Dónde está ese güey! Quiere el Tylus y los lentes. El equipo que terminó con el Prodigy, el Prodigy, el segundo lugar. Es que me preocupa mis lentes. Me preocupa comprar mis lentes del Tylus para la 100. Ando ahorita al 99. Ahorita a Mediacen se va a poner a promocionar de los lentes. De la batalla. ¿Qué corto, perro? ¿Qué corto, perro? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver el mercado negro? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Mira, gastando... ¡Vas a ver! 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 Mira, usan la pinche igual es un cabrón. Tiene toda la zona. Toda la posi, güey. Toda la posi. La acaban de tirar a NRG en el otro grupo. Oye, cabrón. Que se apoyen los de NRG en la verdad. Que se apoyen los de NRG en la verdad. Güey, ¿qué está pasando en NRG? No que muy vergas. Güey, ¿quién es el peloncito de ellos, güey? El... 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 Ya les hicieron sandwich, cabrón. Vale pito, perro. Ya, güey. Estos tienen una muy buena zona, güey, con altura. Ya, con el Cristo, güey. Van a saber todo, güey. Van a saber todo muy bien. Todos con cara, güey. Todos con cara, güey. Ya no tiene balas este cabrón. Uh, le subieron, güey. Vamos por el top 2, cabrón. Agresivo. Vamos por el top 2, cabrón. Ya saben que... ¡Vamos por el top 2, cabrón! Como los corrieron de ahí. Ya les quitaron atrás del tuya. ¡Ya, güey! Es que la Google quita las barreras de Watson, güey. Si, eso... Ni les hicieron nada. Nada mal se bajaron a diario. Cabrón, van a pelear estos dos. Nadie quiere pelear. Nadie quiere pelear. Pues es que solamente aguantar, cabrón. Es que en pelear primero va a lograr, güey. El que pelea primero vale pito. El que pelea primero vale pito. Ah, güey. Ah, güey. Alá, güey. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya, güey, la Watson. Se mamaron. Ah, güey, qué buena, güey. Se mamaron, güey. Qué buena, qué buena. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está el Hotzi, güey, ya. Dando sus últimas. Oye, güey, qué cagado, ¿no, güey? Estos vatos hasta coach y todo el pedo, güey. Es el Hotzi de Nice, güey. Pongan el de Nice, güey. Oye, pero ahí puro güey. Ahí, puro güey. Tien años para arriba. Güey, no sé por qué se me hace que ese güey es mexicano, cabrón. Es como tu tío, ¿no, güey? Lo peor. Sí, güey. Sí, güey. Puede pasar como por mi tío, güey. Esta minga. No mames, güey. Es de trampa, güey. Están llenos de AIM, güey. Pura pinche... No es tu diferencia, güey. Sí, güey. O sea, güey. No mames. Estos güey son de control? No. No. Estos ascéticos también son de control. Ya sé. No, me bajaron al Pinocho, cabrón. Vete la verga, güey. No mames, güey. El gay snake, güey. No mames, güey. El jaguar es rey. No te probes. Güey, ya perdieron dos contestas. No, güey. No, güey. Les voy en el culo. Güey, el gaso se va súper mal. Es de trampa, güey. Estos güey se estuvieron viendo los directores de la puta. Eso puede ser la cosa que DMT es goyendo. Escucha, ¿sabes? Si, a ver. Si, a ver. No sé, pero se verlo. A ver si me descargas, güey. 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 A ver si me descargas. Mira, güey. El equipo de estos güeyes. Aquí vamos. Ahora es un rejec. Ahí se va a derrotar. Y ahí se va a E6. E6 está en una caja. No pueden ser detenidos. Eso ahora tiene 5, y justo como ese Slayers tiene otro 5, eso es de 10 a 12 kills para E6, ¡qué maldito! Así que está malo aquí ahora, de rotación a rotación, los otros equipos no aprenden su lección, todavía se encuentran en la línea de los equipos, y ahora estarán en control de este edificio, y esta es la competición de la competición. ¡Ah, esa es la frente, vamos! ¡No, el ras! ¡Ah, es el duodo contra el trío! ¡Pues el doido! ¡Oh, se lo bajan! ¡Oh, se lo bajan! ¡Y justo como ese, TSM, número 1 en AI, argumentamente, toma el número 1 en Apex y los TSM, en el top! ¡Muy bien! ¡No, ese es el doido! ¡No, ese es el doido! ¡Suscríbete al lado, por favor! Tiene que ser cuidado, están en el océano. La pregunta es que TSM ha presionado el mismo equipo en los últimos dos juegos. Pero tienen 5º, 6º, 8º lugar en los últimos dos juegos. Y tienen que ser un placer para obtener esos grandes puntos. Con este estilo de alta riesgo y alta recompensa. Cal, si es una pelea... Ya están empujando TSM. Ellos van directo por las kills, cabrón. Ya se volvió a trabar la TSM. Nueve equipos nada más. Hay más gente en la Lankers. Hay más gente en la Lankers. ¿Cómo? 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 En el barco, ahí tú ves, el arco. Perfecto, no combiné de reglas, no solo para evitar el problema. Pero para evitar el damage de los demás. Ya los mataron, ya los van a hacer sándwich. TSM, sí. Sí, ya están muertos. Ya se murieron. El Ganja, como... El Ganja, como... No mames, el Ganja bajó el Raps. El Ganja bajó el Raps. Ya, mas no me llaman. Raps está en la Lankers. El Raps está en la Lankers. este es realmente increíble, no solo quisiera intentar tankar la Arcstar pero todavía estaba en la línea de vista de Team Berger que está en el alto de los Rocks que se pueden ver que se va a partir para ellos solo hay tantos lugares donde puedes correr TSM se eliminó en el 9º lugar en este juego número 3 esto es muy interesante, la manera que TSM está jugando el equipo que hizo ese viejo Pathfinder, Watson, Wraith, Meta muy bien, por rotar y disfrutar, obtener Godspot y disfrutar lo mejor en Wambis, pero... es que aquí ya... ya da igual, todos los jugadores son muy buenos y el que tenga mejor estrategia y mejor mecánica en equipo es quien gana, cabrón ya aquí no importa quien tenga el mejor quien se saca los... quien gane los Wambis, wey, aquí el que... el que mejor sepa del equipo el que sepa llevar la partida en equipo es quien gana estas partidas es que Segundo el venía de Consola, wey, hace mucho y tratando el mismo es que es mal, wey, es que es mal, wey, es que es mal Es mucha experiencia, es experiencia, wey Oh, no hay mucha experiencia, es COS Y enemigo no puede rodar, aunque el Dope está low es mas un gran invitado para tu tiendra ha lugar un presente para tu eiso en esteüzel ¡Muy bien, wey! ¡Muy bien, wey! ¡Muy bien, wey! ¡Y, eh! ¡Muy bien, wey! ¡Muy bien, wey! ¡No se va a hacer un acuerdo, sí! Es un 50% o el 55% ¡Está peleando los del... bien, peat! ¡Y bien, peat! ¡Está peleando los del... bien, peat! ¡Están en punto! ¡Todos los, todos los! ¡Están llamados los beans! ¡Están muy difícil! ¡Están difícil! ¡Están difícil! ¡Más en el aire y lo... Estás... Es que ya si piensas lo lógico, wey, ya todos lo... ¡Ya todos lo hicieron, wey! ¡Está complicado! ¡Muy bien, wey! ¡El IGL también va a ser un top fragger! ¡Y no creo que... ¡Muy bien, wey! 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 ¡El Yuki, wey! ¡En el Speed del Nice, wey! ¡Cinco de cinco tiros metido, wey! ¡Tres que echó! ¡Es! ¡Muy bien, wey! ¡Muy bien, are you proud of them! Pero ahora que ve el scan que el Bloodhound proviene, ha estado en el centro de Team Liquid. Y el Colossus intenta encontrar al menos una posición. Va a ser una roca para darles un poco de cover. El turno, la gatekeeper y el frío. Justo como ese Team Liquid. Los van a conectar por mucho damage. ¿Qué niño más traiga, cabrón? Mucho daño, güey. ¡Qué desmadre, perro! Ese niño nos tocó un buen rango. Team Burger fighting that fight on the Hydra from E6. Team Liquid, sí, Austin gets taken out of the rotation. En el mar. Ojalá haganle los delitos, güey, güey. Este es el equipo que fue capaz de tomar el juego número 2 con 17 kills. Otra vez los de MP, güey. Con la Bangalore, güey. ¿Eran los de la Bangalore? Sí, güey. No te creo. Es que están jugando por kills, güey. Están jugando agresivo, güey. Están jugando por kills. No están jugando a zonas, güey. Están... A la virga, güey. ¿Viste esa loba? ¡La loba, güey! Es el jugador del sushi. Güey, se movía. Este literal trae el mismo skin. ¿No haces quien te pone sushi? No, güey. No, güey. Así se dice. Y yo, la pinche tubería y la verdad. No, güey. Todos contra todos, cabrón. Métela. Adiós, TSM, perro. Como te guste. No sea pene, no sea pene. No sea pene. No sea pene, güey. No sea pene. Agarraron la mejor posición que pudieron haber agarrado, güey. Los de Optics. Están sacando sus puntitos bien a gustos. Son muy buenos en Corses. Es su bello, güey. Sí. Sí, güey. Un besote, Gadiel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, nada más con play Apex enamorada, papi. Ya lo haces, bro. 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 Sí, la neta sí le está yendo muy feo. Sí, definitivamente. Skars, down to the two players, IPN. Oh, yeah, yeah. Obviamente, uno de esos teams que... Es que mande les hace falta. Sí, es que mande es una... Es un muy bueno, cabrón. Es un frager muy vergas. Es una verga. Creo que el Taishin es el IGL y el Frager es el mande. No. Sí. Oh, ok, ok. El Arpear es el IGL. Entonces, ¿quién es el defense? El mande. ¿Tampoco? Entonces, el... El Defensivo es una verga. Se va a tirar el ras bien separado, güey. Siempre juegan así ellos. Se separa mucho la... ¿Qué es la...? ¿Van a ser ulti? ¿Van a ser ulti? ¿Van a ser ulti? ¿O por dónde van a entrar estos, güeyes? No quieren los dos. 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 Es que esas ultis de Caustic son una hermosura, güey. Tapan todo, tapan todo. Tapan todo. No se cierran con trampas, güey. No se les trae. No se les trae, güey. No se les trae. No se les trae. No se les trae. Quiero sacar el video para el YouTube. No, güey. Qué vergui saca. 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 Esa era épico, güey. Che. Oye, oye. Como dijo el spoiler otro día. Se miraba mejor en mi cabeza. A verga. Se está. A verga. Qué guanclip. El Raz, güey. Guanclipio a este vato. Si te fijas como el Raz siempre está a la cabeza, güey. Siempre está a la cabeza, güey. Sí. Metiendo daño por aquí. Metiendo daño por allá, güey. Verga, güey. Ya, GG. GG, güey. GG, güey. GG, güey. GG, güey. GG, güey. Que saquen el 2-1. No, no, no. A verga. Que se saquen el 2-1. Moto, moto, moto. Na. Fancy Raccoon. Ojo. Está llorando, güey. ¿Quién? Eh, no, no, no. Ese güey. Se me desmayó el de la izquierda o qué verga. A ver, ¿qué es Raz ese, güey? No, no. Raz es ese. El Raz es ese. Raz es ese. Raz es ese. No mames, llorando. No mames, llorando. No mames, llorando. Eso es lo que sí tienen pasión, güey. Andi, andi, andi. ¿Estaba llorando? Yo no le vi ninguna lágrima. Sí. Ah, estaba con la cabeza acá abajo. No, güey. Está limpiendo la lagaña. Es que no ves que se acaba de despertar. En el otro novia ganó Cloud9 como con 15 kills. A la verga. En el otro novia. A la verga. Pongan el demo. Pongan el demo. Pongan el demo. No cacarotto, güey. Pero que no... ¿Qué está haciendo ahí el Timmy, güey? Cuidando. Que no está haciendo un subatón de un año. Vuelve con esa industria, güey. Veamos, look, look! Va, va, va. Vuelve, ven. Vamos a correr, amiga. Ch deixa de ir a hacer un solo jugo over top stuk. Yo creo que este… ¿Este vato es de mando? ¿Este vato es de mando? Se ve, wey, cabrón Creo que van a agarrarte el paris Creo que van a agarrarte el paris Uy Verga, wey, se salvó el cabrón ese, wey ¡Ojo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¿Quién se la tiene, wey? No, wey, lo van a matar, cabrón, wey Se salvaron, wey Al ganja, wey Ojo con la tir party Ojo? Me va a latir, wey No, wey El pistillo atrás, wey ¡Ojo! ¡Divosaurus! ¿Qué le pasó a mi amigo en la cabeza? ¿Qué es eso, wey? Che, me digan, mira, wey, el prodigy A perro ¡Ojo, verga! ¡Al del ras, wey! ¡Al del ras! Uy Que buena, que buena, bubul El tiro más importante De tu carrera ¡Ojo! ¡La larga, la larga! ¡La larga, la larga! ¡Casi le da, wey! ¡Eso le cae! ¡Uy, top 8, los de mi! ¡Una bala, wey! El tiro más importante de tu carrera ¡Vamos a ver! Literal, wey Oye, wey ¿Por qué le tiembla el hocico ese, wey? ¡Ya le pego la buena, la larga! Es que se le... Se le antojó unas donas ese, wey ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Vad donde, verga, wey! ¡Vad donde, verga, wey! ¡Todo bien trozo, wey! ¡Ay, Lu! ¡No te vayas, verga! ¡Ay, no mames, wey! ¡Ahí está, ahí está! ¡Picho van vitro, wey, en corto, wey! ¡Ahí tengo baterías, papis! ¡Baterías! ¡Cinco bats, en corto! ¡A la verga, wey! ¡Se mamó! ¡Oh, la verga! ¡Se mató a tu, wey, wey! ¡Con mira por dos, cabrón! ¡Yo no sé cómo le hacen para latinar balas con esa mira! ¡Mira, wey! ¡Con la mira, uno por dos, que asco! ¡Oh, no! ¡Bajón a Luminosity! ¡Amigo, cabrón! ¡Trediaron, wey! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No, de hecho! ¡Jesús! ¡Listo, sácate la riata! ¡Pérdales en la espalda, wey! ¡Luminosity! ¡No, wey! ¡1 pixel, wey! ¡Ya sé, wey! ¡No le han puesto nada, verdad! ¡No! ¡Tadí no los han matado! ¡Tadí no los han matado! ¡Nada más! ¡Ya ha rescatado a Nayanja, wey! ¡Ya ha rescatado a Nayanja! ¡No, wey! ¡Muy bien, no! ¡No, perra, mal! ¡No, perra, mal! ¡No, perra, mal! ¡Pero sacaron, wey! ¡Pero sacaron, que como 4 o 5 kills, no? Mmm... Creo que sí ¡No! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos a ver! ¡No, perra, mal! ¡No, perra! ¡No, perra! ¡Ay, no te vayas a bajar, perra! ¡No, perra, perra! Sí, les voy después del churrito, para que no se enojaran. Uy. Ah, porque si los churritos interesan en la churrito, no es nada malo... Todas las granadas las pegan wey, todos con la car cabrón, todos con la car Pura freaky es wey Dos home, dos home Mira ese wey bien alterado cabrón Imaginate wey, 80 de vida traen con la ultia de cripto con la car wey, no dura ni un pinche miliseum Eeeh, liberizados wey No wey, no wey, no wey, no wey, no wey, no wey Olo, olo, mira, esa es la bestia No! olo, olo. Puta madre wey, que hacer no wey No wey too Ya lo afuanaron wey Ves wey Es él, ese pedzo de caminos, tá Es el escarito, es el escarito ¿Qué es eso? No verguesa, güey Sin duda, qué gran experiencia es ver el torneo con ustedes Eso es una caja El chavo que me pone ese, güey Sin duda, qué gran experiencia ver el Tornaco con ustedes, Tag. Yo ni estamos comentando nada. Estamos tirando mierda todo. ¿Por qué crees que no entramos, güey? ¿Los queríamos comentar así bien verga, güey? Ahí es mi chat y es equipo de Mulan. ¿A quién te re...? ¿A quién decían? Eh, güey. El Yuki. El Yuki está peleando con J2, güey. A ver, a ver, a ver. Está peleando con J2, güey. Están agarrándonos ahorita, güey. Ya, ya, ya. Ponlo, 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 ponlo. ¿Quién está perdiendo a J2, güey? J2 está perdiendo, güey. No mames, ya sacaron la pelea, creo, güey. Ya mataron a J2, güey. Verga, güey. Sí, sí, cabrón. Esos pudimos ser nosotros, güey. Vete a la verga. Nos pataron a uno, nada más. Creo que faltan dos más, güey. Pero ella está bien jodido, güey. Es que se quedaron a J2. Creo que no agarraron loot. J2 resulta. J3. Te imaginas que les hagan el 2 a 3, cabrón. Vete a la virga. No, güey. Vale pito. Llegó suerte a la caballería. ¡La caballería, cabrón! Llegó el paro pesado, cabrón. Mira, güey. Hacelo chingo, güey. Resulta. Adiós. 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 Qué suerte, cabrón. Hola, a los de J2, güey. Nice, güey. Madre, güey. Estoy bien pendiente. Ya te dormí, hijo. Ya te dormí, cabrón. ¿A quién estabas viendo, Spongeb? Adiós. YouTube going down. El nombre de Jesús, güey. No, pero es que ese güey va a ir en la frikin plaza. Es que es, güey. Mira, güey. Guanclip, cabrón. Qué pedo, güey. Podría hacer cosplay en Iztapalapa de Jesús, güey. Les quiere decir si la gana. Para la Semana Santa, güey. Pues sí, güey. Güey, neta, güey. Las guanclipiadas del pinche Nox se pasa de verde también. Está bien perro para hacerse, güey. Tíralo, tíralo. Tíralo, güey. Es que no matan, güey. Siguiendo y ratando, justo dentro de la crevasa. Y, digo, un movimiento así es en realidad... Güey, pues sí, Skiros Cake siempre fue muy bueno con el Caustic, cabrón. Muy bueno, güey. Sí, güey. ¿Te acuerdas cuando nos dábamos Wambis con el último team? Sí. Y los matábamos a ver estos vatos, güey. Nada más que, pues, ya los Westworks están jugando ahorita, así están muy pasados de verde. Uy, güey. Hola. Qué sentada Tache, güey. No, güey. No, güey. Y... No, güey. 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 Y ya están doble gordo también, cabrón. Qué pedo, güey. Empiezan con un combo y terminan con otro, güey. Qué curioso. No, güey. Todos traen doble gordo, güey. Todos traen doble gordo. No. Vale, verga, me dejaron al FUN. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Qué bueno se van de primer lugar, güey, si. Si Empire está muerto. No, güey. Empire sí, Empire está muerto, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Es que la cara es... Es una puta hermosura, güey. Dime más mala cara, güey. Yo casi no la uso esa arma. La detrás. Apenas la hacían. No, güey. No, no, no. No, güey. Ahorita van a revivir. Tienen tanta suerte que sí, güey. Ya, güey. No se peló ya. Le tocó. No, güey. Todos contra todos. Contra el knock. Mira ese, güey. Anda bien a gusto. Este güey anda bien a gusto. No, mami. Este güey está jugando con los ojos cerrados, güey. Ese es que... Oye, güey. Se va todo. Y me metrón. Y me metrón. Y me metrón. No sé, aleja. No sé un poquito, pero está guapo. Pérenan los de, los del Nazke. Pero él no hace falta una ruuma, güey. Que parecía muy bueno. Vente, güey. De Tim Burger a la final, cabrón. Tiene que ser esta allí. Pues todo tiene que ver con muchas de las cosas. suerte pero todos tienen la habilidad pero de llegar a, de ganar una partida literal todos los equipos que están aquí tienen la habilidad para ganar para ganar una partida el pedo es de que ya depende mucho la química del equipo y todo ese tipo de cosas y no es como que nosotros nos quedemos con el mismo nivel, cada torneo que juguemos, cada scrim que juguemos estamos adquiriendo adquiriendo más nivel, de eso se trata pero el tema es de que hay equipos que vienen compitiendo desde los inicios del juego adiós sí, es normal güey, este tiro ¿lo viste? está muy perro ¿cuál? ¿cuál? porque tiran y se regresan con la escopeta pues te digo que es el tapstrip que hacen ellos es una mamá de eso bueno, ojalá hubiera ganado el tiempo ¿quiénes ganaron? los de Polonia ¿son de Polonia y sus vatos? ¿o qué bandera es esa? eh, a ver, dene un momento una imagen y si, güey sí y en chat, voy a hacer algo voy a hacer algo güey, déjeme ¿no se puede poner una imagen? ¿por qué? una imagen así de tu cara güey, es como que tú estás en stream aquí mi compa mi compa el duende verde aquí mi compa el duende verde este, va a estar en stream un rato te digo, Tainu puedes poner una foto tuya, güey y nada más quitas la cámara sí o qué, sí o qué mira, se le ven los ojillos te pones a, a, nomás di hola papis, ¿cómo están? pero a qué hora se van a despertar sale perros ahí se los, ahí les dejo el changarro quién sabe ah, o sea, ¿no quieren ver la tercera ronda? oh my god y se marchó wow, se mamó te mamaste, friseo no eso eso y bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado se hayan divertido no olviden regalar un like y suscribirse al canal yo soy su amigo infinito nos vemos en la próxima ya se acabó el video fin